20 horas 4 minutos bienvenidos a otro capítulo de los sospechosos de siempre en esta jornada de día martes martes verdad 12 de agosto ya llegaron los sospechosos de hoy empiezo por la izquierda por el más joven gustavo huerta como siempre en la silla que ocupa igual 8 aquí yo no mando nada me mandaron ah te dijeron usted va ahí se es un top leonardo burgueño excelente y el toño prieto hola completa el panel de esta jornada un peinado estilo bambino bella como es estilo bambino la tele bambino usa la gomina en estos instantes con vino beira usa usa la tintura y otras cosas no lo sé estamos listos prieto burgueño huerta los sospechosos de siempre en cooperativa los ladrones tienen la culpa en la nfp dicen que ellos no tiraron los papeles al río maipo pero que el 13 de junio les robaron muchos documentos los ladrones los lanzaron ahora que investigar quién fue ahora como ahora a consolidarse pinny ya quiere dejar huella en el genoa ganarse un puesto en la selección para la copa américa y de paso desmintió cualquier indisciplina en la selección quien dijo esto burgueño me quiero quedar upa quien puede ser burgueño pues el toño puede ser huerta puede ser jadwe puede ser tantos pese que los sondean de europa san paul incluso el chelsea de mauriño charles aránguiz quiere seguir en el inter de puerto alegre dice que sólo es casualidad que cuando él no juega el equipo pierde ideal para aumentar la ventaja en la u aseguran que jugar en valparaíso con iquique les viene bien y que los enfrentamientos entre los sub líderes les pueden servir aún más hay después de eso ocho fechas seguidas en santiago todo para aprovechar para ese título de liquidación este pero usted está como el capitán del equipo que fue campeón porque que no nombran o sea no se nombran los equipos yo estoy leyendo un título vamos a hacerlo así estilo no nombrar los equipos el capitán del equipo que fue campeón que no se hagan ilusiones quien dijo esto huerta barnechea una amiga que no se hagan ilusiones esto se define al final el capitán del último campeón que está augura un torneo muy estrecho y no cree que el puntero les quite la copa con anticipación como lo logró el cacique en el primer semestre al final nombró el equipo se lo puede quitar el tercero el que va cuarto señor que a usted a vos te gusta lo edite a lo edite al aire porque venía con los nombres tenemos informe del último campeón hoy día tenemos informe del séptimo del tercero y del noveno con el noveno sí señor y la última cuatro meses para dar vuelta a la historia fernando meneses quiere aprovechar el tiempo que le queda en la buse porque no desea partir de san carlos y reconoce que le falló a rodrigo astudillo y que la pasó mal cuando entrenaba al margen me equivoqué era el noveno novena está la católica no novena está 20 con 8 en la compañía entonces de burguiño prieto y huerta iniciamos el debate los temas para esta jornada qué bueno el departamento creativo de los sospechosos de siempre me encantó la pregunta no no pues no es mejor no decirlo pero son tres personas uno de el equipo que fue campeón último otro mira no lo vamos a nombrar pero el editor el community manager el ceo y qué más que ahora se fueron a jugar fútbol sí me dicen pregunta para esta jornada qué documento de la nfp te gustaría encontrar votado en un río hashtag pasión en cooperativa a propósito de los documentos que aparecieron y la denuncia del alcalde de buin sobre estos textos planificaciones de la nfp que aparecieron bueno hoy salió a dar una explicación la nfp les contábamos recién en los títulos material que fue robado a la asociación de profesional dicen ellos apareció ahí es la única razón de varios documentos que me gustaría cuál te gustaría que apareciera a ver vamos 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 que se sepa quién fue el genio que quería igualar la temporada chilena con la europa y pero se sabe quién quién apareció con la idea se sabe bajo bajo qué mandato surgió la idea o sea pero nadie nadie es el padre de la idea no no hay que o sea como se lanzó la idea después se contempló qué tal y el calendario no lo hicieron calzar entiendo que esa información solamente era bien sabor que no sí lo que apareció hasta ahora hubiese gustado otro informe pasado uno de venezuela por ejemplo eso corresponde al periodo de la costa al último periodo de la costa el verdadero informe de los pasaportes falsos 1979 por ejemplo hay muchos jugadores detenidos a mí me gustaría ver un informe de lo que lo que pasó con la policía en canadá 2007 por ejemplo burguenio a mí me gustaría estar relacionado no sé si estarían en la nfp porque no creo con estos dirigentes cómo cayó may nichols en la legazón esa del poder a los dirigentes a el mundo político a segovia a la actual mira por ahí alguien por ahí alguien cómo les cayó o cómo cómo se cayó o sea cómo cómo perdió la elección harold no tiene que haber o sea tú crees que alguien escribió ese informe no esos informes no se escribe y no habrá una carta compromiso con con los votos que que tenía inicialmente esa es la carta quiénes comprometieron su voto para mí ni con si después no votaron poder está el documento por el río de bobia no ya no sé si guardas todas pero mucha conversación telefónica a lo mejor votaron la grabadora ante un mes y medio antes no se llamó el libro grabando por quién va a votar main y por quién va a votar la otra lista porque no y ganaba may licor tranquilamente yo creo que esa sienta también está en el río se dio esa sienta creo que también la encontraron en el río y uno se dio vuelta y ahora en el brazo derecho qué documentos qué documentos de la nfp te gustaría encontrar votados en un río hashtag pasión en cooperativa para participar con nosotros pero eso no estará votado en el río manzanares en madrid esa grabación yo creo que está más más cerca del manzanares que del mapocho del otro del maipo empieza a respondernos esta pregunta gustavo huerta aquí está con su metro cuadrado el verdadero informe del bautizazo quien lloró quien corrió semidesnudo por las canchas de pinto durán estará esa carpeta en el basural cuánto pesaba la velota en la altura las calorías de las criollitas o las aves muertas que ensuciaban las canchas estarán esos materiales en el basural documentos son notas papeles algunos más valiosos que otros se encontraron votados en la ribera del río maipo todos dicen de las épocas de bielsa y borghi que en junio pasado supuestamente robaron desde pinto durán mala cosa robo contaminación también y algo muy importante olvido una vez más sin las ganas de atesorar valiosa información futbolística táctica técnica para enseñar o bien vale también la sola intención de recordar para avanzar paso a paso seguro en este presente una vez sucedió con camisetas cuadros fotografías echados al olvido llenos de polvo en las bodegas del complejo hoy son documentos que podrían ser de gran utilidad para ese museo del fútbol que se prometió y que aún estamos esperando mientras tanto quizás ya el río se llevó el juego de naipes que usaban los árbitros para jugar en el club del póker o algunos niños ya están haciendo barquitos en el agua con los informes que el ex asesor de prensa de borghi les entregaba al entrenador con cada uno de los comentarios que lo mencionaban en diarios radios televisión e incluso en twitter eso opino se participa con el hashtag pasión en cooperativa que documento de la nfp te gustaría encontrar yo si fuese leo orgueño me preocuparía usted dice que esos documentos están en alguna caja no si exacto están en un box ahí de hecho con nombre vio leo orgueño aparece pero si mi nombre llega hasta el día de hoy eso si pues es casi online el reporte de medios en este momento de hecho lo que vamos a decir ahora voy a contar lo están escuchando ahora o mañana en la mañana temprano pero que dijiste en metro cuadrado que te gustaría tener el reporte de medios de que época dijiste época perdón me distraje no 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 le ponemos el que es supuestamente de esta época te voy a contar mira no de anteriores cuerpos técnicos ahora si pero no lo describí en el metro cuadrado el año pasado el año pasado hice una nota en directo a un jugador de la selección en un viaje en Europa ya que nació ahí en un momento entre espontaneidad y una deuda pendiente que había con ese jugador para dar una entrevista y se le hizo la entrevista y una vez terminada la entrevista ya alguien de la NFP había recibido el reporte el reporte un zamarrón porque nosotros porque se le había hecho una nota en directo a un jugador pero está bien que hagan esos seguimientos ¿no? porque no lo hace la NFP ni solo los clubes las empresas de hecho es un servicio que se ofrece hoy en día saber qué se dice bueno y malo de tu marca de tu empresa existe eso ¿cómo se llama eso? no olvide ya clipping puede ser bueno pero existe eso pero esto existe mira en el ciclo monitoreo monitoreo cuando fue el partido en Cúcuta perdón en Venezuela el Cúcutazo en ese ciclo en ese periodo ya se hacía ya se hacía esto ahora entiendo que era más bien general o sea depende quién yo lo que ahora entiendo era carpeta nombre y apellido y al entrenador el expediente no al brazo de derecho como para que de alguna manera discriminara alguna información era era todo el expediente huerta te pasa exacto conferencia de prensa expediente prieto dos tomos muchas veces se expuso cada uno de los comentarios que uno hacía en radio en televisión a mí una vez a mí me llamó un ex asesor comunicacional de un técnico de la selección en un comentario bloque deportivo de las 7 de la mañana con 40 minutos en el diario de cooperativa ya salgo del aire y a eso de las 8 me debe haber sonado el teléfono preguntándome por una dosis de ironía que llevaba mi intervención ese día yo dije esto se pasó ¿con qué técnico? ¿ah? no después le cuento para qué voy a contar yo antes de irme el mundial recibí en la caseta estaba haciendo la transmisión en Santa Laura y recibí un mensaje sobre un dicho mío en el día anterior un partido de la selección no, ni me llaman no me mandan ni y un jugado en La Paz un entrenamiento hizo fútbol chile antes de jugar contra Bolivia y nosotros estábamos haciendo una transmisión en directo el entrenamiento y estamos en el mismo hotel y me cruzo con un delantero y me dice así que yo no le hago pase a ¿en serio? sí, yo dije pero dile que te la cuenten completa pero es verdad que esos reportes los guardan en unas cajas sí, están en el río sí y este jugador le pone color porque sabe que a Chile lo están mirando Chile el mundo te está mirando tricolor pintemos Chile lindo un verdadero experto juega en cualquier cancha Leo Burgueño sí, en cualquier cancha en la oficina en el metro en la micro en el taco en la casa del suegro y todo desde tu celular descarga experto mobile y juegue y no se quede sin su beca de perfeccionamiento Sodima Constructor infórmese con su capitán CES al 800-900-11157 o www.circulodeespecialistas.cl Sodima Constructor Jorge Rubio está en la línea para contarnos más detalles pues de este caso basural en la ribera del río Maipo así es Claudio Riquelme lindo bautizo le pusiste a este caso basural y bueno el alcalde de Wynn Ángel Bozán hizo una denuncia tanto para un local de una marca conocida de comida rápida y también para la ANFP porque encontró algunos papeles en la ribera del río Maipo en qué consistió su denuncia aquí la explica Ángel Bozán alcalde de la comuna de Wynn nosotros queremos denunciar que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional la ANFP ha votado en el río Maipo basura importantes documentos incluso archivos personales debería dar el ejemplo de juego limpio y aquí están ensuciando nuestras riberas del río la respuesta desde la ANFP tardó un poquito pero llegó fue mediante Oscar Fuentes secretario ejecutivo de la entidad quien así expresó la respuesta de la federación acerca de este inciente la única explicación que es posible que nosotros tenemos es que nosotros en el mes de junio el día 13 de junio hubo un hurto en estas dependencias y se robaron varias cajas y bolsas de algunos containers que nosotros tenemos acá dentro del complejo nosotros queremos pensar que parte de la documentación que llegó es producto de que los propios delincuentes pudieron haberla votado no tenemos exactamente la certidumbre toda vez que nosotros recién el día de mañana vamos a concurrir al tribunal de policía local para los efectos de que se hagan las gestiones para poder pedir la devolución y por eso es que nosotros no solamente vamos a concurrir a la policía local sino que además hoy día personalmente llamé al alcalde para darle esta explicación y además comprometí claramente que nosotros vamos a hacer el retiro de esta documentación se le consultó a Oscar Fontes después de esta declaración pública que dio en representación de la NFP si se descartaba cualquier tipo de intencionalidad para votarse esos recibos en la ribera del río Maipo y esta fue la respuesta del secretario ejecutivo de la Asociación Nacional del Fútbol Profesional la escuchamos por los sospechosos de cooperativa descarto esa posibilidad porque claramente existen unos registros los registros son históricos ustedes pueden corroborar con el señor de la oficina de parte del Humberto Pérez nosotros tenemos archivos desde los años 50 en esta federación archivos que han sido bastante significativos e importantes como por ejemplo para poder obtener bonos de reconocimiento desprevisionales para exfutbolistas o exfuncionarios del fútbol por tanto toda aquella información que está en nuestros containers en nuestros archivos es importante y esto no escapa ahí lo que sí hay que destacar que la verdad hasta mañana no vamos a saber cuál es la documentación que existe solamente nos llegaron algunos retazos de supuestos documentos tales como algunas fichas técnicas etcétera y insisto que se están en los containers porque es importante no es política nuestra votar esa documentación mañana van a enviar un abogado en representación de la NFP al juzgado de policía local de Wynn para saber más detalles como lo escuchamos en voz de Oscar Fuentes Claudio oye una última parte de lo que decía Oscar Fuentes si el material estaba en containers dice guardados porque era importante no es que fueran cosas menores que estaban ahí tiradas al olvido exacto ese es el argumento que da Oscar Fuentes como para descartar cualquier tipo de responsabilidad del NFP en este desecho que cayeron a la ribera del río Maipo ¿y hay alguna sospecha de quien puede ser? de ese robo ¿no? solamente aludieron a los delincuentes que hurtaron el 13 de junio pasado en una oficina de la edad no recuerdo muy bien cuál era la locación que dio Oscar Fuentes pero más que eso la responsabilidad era para los delincuentes bien hasta más rato Jorge Rubio y hay muchos delincuentes pero es raro este caso ¿o no? sí extraño ahora habitualmente pero que te vayan a robar documentación no pero habitualmente pasa si está en container está no sé estoy en el metro cuadrado está echado al olvido pero dime una cosa si tú mira si yo fuera un ladrón ya veo el container de la NFP veo el container veo un container y lo rompo y me meto para adentro y veo papeles y no veo no veo no veo no veo no veo no veo los papeles o no me los llevo medio raro el robo no pierdo espacio en mi mochila para echarse en hoja yo andaba con una camioneta para llevarme los plasma una cosa así pero andaba para llevarme los papeles salvo para eso voy al aeropuerto y me llevo 6.000 millones salvo salvo que me interesen los papeles de la NFP pero si te interesa no los vota en el río no no porque ya discriminó ya sacó lo importante sacó lo importante sacó los que quería y votó los votos ¿no era algún dirigente nervioso ahora asustado? no no se me había ocurrido no pero las cosas oye pero y si los tipos se robaron un container completo y encontraron que eso era material desechable pero espérate pero le puedo contar ¿cómo se va a robar un container de un lugar? de una grúa primero ¿de dónde fue el robo? ¿fue en la NFP? entiendo que en Pinto Gran y eso el 13 de junio lo importante acá para la NFP es que existe una denuncia entiendo que hay una investigación de parte de la fiscalía con respecto a ese robo ahora claro que ¿qué robo fue? una denuncia oye ¿qué pasó? no robaron el container ya papeles sí denunciamos a la fiscalía yo creo que si otro tipo de cosas y esto puede haber estado ahí ligado a ese robo ¿alguien le han robado la billetera alguna vez aquí? Burgueño Doño Prieto a mí sí Gustavo Huerta ¿y qué hacen los delincuentes cuando se roban la billetera? sacaron la plata sacan la plata sacan la tarjeta mi ejemplo es muy malo porque fue muy extraño un día llegó ¿qué le robaron adentro de TVN? le echó un container ¿adentro de TVN? la única forma bueno y unos tres meses después llegó los repartidores de gas al edificio donde vivo pero tres meses después encontramos esto en pleno paseo humada ¿tu carnet de identidad? ¿qué carnet de identidad? ¿todo? tarjeta de crédito tres meses después supuestamente el lástigo pero atendiendo esa lógica de los delincuentes cuando uno le roba la billetera los tipos sacan la plata sacan la tarjeta y habitualmente el carnet de identidad en mi caso cuando me pasó el carnet de prensa vale champiñón y lo botan a la basura queda ahí y aparece en algún lado como pueden ser estos papeles en el río y aparecen porque son cosas que no son útiles por eso digo yo a lo mejor se robaron un montón de cosas no sé pero a lo mejor se robaron un montón de documentos en el papel de la NFP burgueño se robaron camiseta y que si así la teoría tuño Prieto es cercana a la tuya o sea va por ahí claro ¿qué pasa si se robaron es que de verdad no descarto si se robaron el container completo lo engancharon a una camioneta y se lo llevaron no es fácil nadie se da cuenta útiles y lo que es y lo que no es útil el examen de hombro del chupete suazo lo que no es útil para el delincuente alguien que está escribiendo un libro se desecha se robaron el análisis de nominación de Axel Ahumada ¿se acuerdan fue el nominado? eso me gustaría que me pareciera el seguimiento técnico que se le hizo a ese futbolista Axel Ahumada antes de nominarlo a la selección en el 2001 ¿por qué se ríe Ricardo Angel? debe estar eso ¿en serio? ¿y en tu banco ya no te tratan como antes? no esperes más y cámbiate a BCI BCI somos diferentes y líderes en experiencia de clientes cámbiate ahora a Claro con tu prepago y paga la mitad solo 60 pesos al minuto al recargar desde 2500 activalo llamando al 103 opción 4 no parar y seguir hablando a mitad de precio con Claro es posible ¿cómo se ríen de un robo ustedes? ¿por qué? porque también hay una teoría de que en realidad la votaron me gusta porque es como de investigadores privados este capítulo vamos con otra teoría ¿no habrá sido un ensayo de los que se robaron hoy día la plata en el aeropuerto? pero espérate pero Oscar Fuente acaba de decir que eso la NFP no tiene ninguna responsabilidad que no votaron ese material está bien la única versión es que alguien lo puede haber robado y ahí lo lanzó el 11 de junio como bien aporta el auditor este Felipe Bianchi ¿qué dice el auditor? el auditor Felipe Bianchi dice el 11 denunciaron la NFP denuncia el robo de camisetas esa va con la teoría de ustedes capaz que se robaron las camisetas con todo con todo el container se robaron el container completo fue otro robo fue algo distinto bueno hashtag pasión en cooperativa 11 de junio pasado ¿qué documento de la NFP te gustaría encontrar votado en un río? hashtag pasión en cooperativa y en agosto Goldex te regalonea por aniversario anda y obtén un 10% de descuento en la compra de joyas de oro bases y condiciones en goldex.cl vamos a hablar de seleccionados nacionales Mauricio Pinilla firmó en el lleno a su ¿cará el informe? no lo sé informes de Pinilla puede haber su duodécima camiseta aunque hay una con trampa porque firmó en el Inter de Milán cuando se va a Europa pero jamás vistió la camiseta del Inter así que entre que quede ser preciso camisetas vestidas son 11 contratos firmados con distintas entidades son 12 revisa burgueño ahí está bueno Pinilla lo presentaron hoy en el lleno ahí comentó sobre la selección chilena ojo que responde algo dice de los rumores de indisciplina esperemos que sí tenemos que ir paso a paso hay grandes selecciones el agroamericano es fácil jugamos en casa tenemos una pequeña ventaja pero no va a ser fácil pero creo que tenemos un excelente equipo y esperemos repetir las actuaciones que hicimos en el mundial para tener más posibilidades ahorita usted está hablando una cosa de algunas cosas que sucedieron ahí en Brasil es cierto no sé yo de rumores no hago noticias por ende tema cerrado otra otra de Pinilla pero esta vez en italiano se habrán robado se habrán robado el chor que se usa en la cabeza cuando le hizo el gol a Venezuela Mauricio Pinilla se refiere a la continuidad de Jorge Sampaoli y la renuncia de Valdivia es muy importante y ha trabajado varios años con nosotros nos conoce nuestro grupo está creciendo y todo este año nos servirá para enfrentar en el mejor nivel la Copa América son decisiones difíciles cuando uno está mucho tiempo de viaje en la selección con la familia para allá y para acá después te sientes que no puedes dar las cosas que todos quieren y uno renuncia pero esta decisión de ellos son personales de jugadores importantísimos de calidad de nuestra selección y seguramente serán reemplazados por jugadores que también vienen con muchas ganas dos años de contrato con el Genoa para Mauricio Pinilla y después y después se verá le preguntaron hay una opción de un tercero sí o que retorne él ha dicho que quiere terminar su carrera en la U con 32 años o sea va a volver cuando inauguren el estadio ¿de qué dos años? más o menos no va a volver el estadio porque a ver si todavía acabas que mañana no estoy acá en la radio no, acá no sé ¿estará listo en dos años? ¿qué raro? ¿qué opinía? la prórroga de contrato pero me gusta esto extiéndete nomás Gustavo tenemos tiempo sobre sobre lo del estadio que estás hablando que falta mucho para eso no hay nada no hay nada concreto entonces tan poco concreto como la supuesta vuelta que tenía Mauricio Pinilla en circunstancia que tenía todavía un año de contrato con el Cagler y Azul Azul no quería pagar nada entonces era como muy iluso digamos pensar que podía retornar este semestre a la Universidad de Chile yo quiero destacar algo de Pinilla y en dos años la gente de la U lo querrá esta va a ser su sexta temporada en un equipo de la Serie A de Italia tiene 30 años y con jugando habitualmente jugando permanentemente creo que hacia atrás dejó de pasar otros 5 años yo creo que Pinilla va a haber jugado la mitad de su carrera y dejó de explotar todas sus condiciones que tenía él ya eso lo asume y lo auto recontra reconoce pero quiero destacar que el tipo cuando se dio cuenta que ya estaba era suplente del suplente de un equipo en Chipre dijo algo tengo que hacer y jugó en groseto la primera vez fue goleador y de ahí en más sí enrioló una carrera que para mi gusto debió haber sido una carrera muy distinta debió haber sido muy distinta por las condiciones que tenía pero da la pelea profesionalmente incluso llegó a jugar una copa del mundo y eso también lo marca que tuvo tuvo reacción una reacción profesional y humana para revertir 5 o 6 años donde casi no jugó tuvo un buen chispazo entre medio cuando llevó al Sporting de Portugal a la final de la Europa League con chispesa sin contar el Inter de Milán que decíamos que es la trampa esta es su duodécima camiseta ¿está bien ahí? sí ¿está bien? ¿hacemos la lista rápido? sí le canto dale la U la U ya Quievo Celta Sporting de Portugal Racing de Santander 5 Hertz Vasco de la Gama Apolón Limasol 8 Roseto Palermo Cagliari lleno esta es la duodécima camiseta se pasó una de Charles Aranguis antes de la pausa he jugado con más camiseta oye te voy a decir que se ha cambiado más veces de club en esa copa que tú dices con el Sporting la que tú dices que juega con el Sporting pero con contrato firmado hubo solo 9 minutos en ese torneo ¿9 minutos con el Sporting? sí Burgueño te has firmado con cuántos clubes me han rescindido de más clubes de los que he firmado ¿en qué competencia? ¿en qué tipo de competencia? en el Maccabi hoy yo hago la hoy yo hago de Gorochoa ¿no? sí este es el perfil humano si con pijama entonces Charles Aranguis confirma que se queda en el Inter de Porto alegre pese a los rumores que lo vinculan al fútbol europeo por ahora solo sé que me quedo hasta hasta diciembre que puede puede ser alguna salida pero yo no pienso en irme como te digo si si tengo que irme eso lo va a decidir la dirigencia y las negociaciones tienen que ser hablado con con la dirigencia si es un equipo importante se se hablará si no yo estoy tranquilo acá quiero quedarme acá mi familia está tranquila acá así que por ahora solo solo pienso en Inter con directv play vive las mejores ligas europeas en donde estés aprovecha aprovecha costo de instalación desde 4.990 y si contratas con pad bancario te devuelven el costo de instalación directv tiempo complementario jugada peligrosa remate al arco pero el portero estuvo sólido como siempre porque nunca lo pillan mal parado gracias a ripol ripol para gallos de verdad pausa es la falta de experiencia de Antonio me estaban llamando un señor que había encontrado unas hojas y entonces estábamos hablando qué número de páginas yo parecieron unos duendes la pausa en los sospechosos de siempre la vuelta ojo la universidad de chile colo colo la católica sospechosos a la carta ya que está de vuelta me gustaría ver el informe Gerson Opaso con el mejor liberal izquierdo 20 con 38 de vuelta junto a burgueño Prieto y Huerta en este capítulo de los sospechosos de siempre la gente que quiere saber de esos documentos saber de interés qué documento de la nfp te gustaría encontrar votado en un río como los que aparecieron eran de del periodo Bielsa y Borghi aparente bueno alguien puede querer también más atrás Jonathan Jonathan dice el informe del club de póker de los árbitros me gustaría que apareciera Claudio a por eso estoy citado a jugar Claudio dice el documento miren esta el documento que obligó a sacar a los periodistas del borde del campo de juego para cachar quién fue Claudio sí ahí está otro José dice las fotos de la celebración que un dirigente prometió por clasificar a Francia 98 ¿sí? ¿serán publicables si llegaran a nuestro poder por ejemplo se pueden poner cuidado con ese tipo de fotos en cooperativa Montocel ¿qué José? porque hay dirigentes que son capaces de cambiar el voto hashtag pasión en cooperativa ¿qué documento del nfp te gustaría encontrar tirado en un río? como sigamos así yo creo que van a aparecer otros y en y en y en y en están cambiando para que cada vez que hagas una parada te sientas bienvenido nuevas estaciones de servicio nuevas tiendas UPA nuevas máquinas de lavado y naves de lubricación bienvenidos a y en 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 10 años entregando protección a nuestros trabajadores me pidieron cambiar a un árbitro cuando una vez pulso el año 2006 a Marcelo Salas a Ian y lo pudieron cambiar? si 4 fechas le tiraron a mí el constructor que no es un amigo pequeño que se coge ah el constructor que deseo para agradar las rejas del tipo grande cuál es el pedido el tamaño yo creo que yo tuve ese tuve la cosa ¿se acerció? el cambio de si ¿se acercó? Sospecho Logramos Ahí hay que sacar la foto La busco No, no, no está en el LIBRA El que es burgueño No, no, sospecho por la La católica Espere, espere No, no, antes de Nosotros no Los compañeros de Ellos se llaman Los 36 El que está de decir refrán, no dice... Nada así. No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Recuerda que ya lo dice el viejo y conocido refrán. No hagas tempestad de buena cara. Le... No, no, no... No, no... Pero está grabado esto. Está grabado, Gerardo. Eso, está... Póngale ahí la... Háganle el corte al tiro. Es un trabajo técnico de Gerardo Rodríguez que va a borrar esta parte 16-33. En cualquier momento... ¡Miré la pelota! ¡La va teniendo Carvajal! Muy bien. Lo pasamos bien en la señal de cooperativas. Junto Ernesto Contreras lo vivimos. Esta final de la Supercopa. Ya no quedan más cambios que puedan salvar ese día, parece. No, no salva nadie. No, no salva nadie. No, ya está. Ya está en el horno. Ya no hay nadie que lo pueda hacer más. Aparte, 91 minutos de juego ya. Está en el horno. Es bien reciente. Esto de hoy. Sí, es el partido de hoy. Sí. Ahora. Fue todo con el comentario de... Fue con Saña, Ernesto Contreras. De Ernesto Contreras y del topo Francisco Canejo. Ernesto Contreras gozó. Fue con Saña. Y se echó para atrás, no va. No, claro. No, en el horno. Esa es la... Sigue, sigue. No puede arreglar. No se puede salvar a alguien que se está hundiendo. Es la política. Es la política editorial. La solución integral en perfiles galvanizados y accesorios para construir o ampliar. Se llama Formac.com. Descubra más en www.formac.cl. Formac, valor en acero. Ahora sí, Burguiño, elige. Cambia el aviso, pero no así la publicidad. Burguiño, ¿dónde vamos? Católica, vamos. Elige azul, blanco o franjeado. No, pero no Católica. El equipo que perdió el otro día con el cuadro de Chillán. Vamos al noveno. ¿Al noveno de la tabla? Noveno. Ahí está la UC. Fernando Meneses rompe el silencio. Lo hace con el sitio de Cruzados. Y habla de su retorno al primer equipo que se concretó ayer lunes. Estoy muy contento de estar con mis compañeros nuevamente. Porque, bueno, todos saben, estaba con la incertidumbre de que si me iba al extranjero o me podía quedar acá. Entonces, bueno, ya estoy integrado. El profe ya me dio la bienvenida y todo. Así que, de esperar que si tengo alguna oportunidad, aprovecharla al máximo y tratar de aportar al equipo. Otra de Fernando Meneses que comenta sobre las opciones fallidas que tuvo para partir tras ser informado de que no iba a ser considerado en la UC. Bueno, ya estaba casi cerrado con el equipo en México y, bueno, al final, a la última hora yo decidí no viajar. Después llegaron otras propuestas, no se concretaron. Pero siempre mi idea estuvo en que si no me iba quería yo acá, o sea, terminar mi contrato. Sé que me quedan seis meses. Así que, bueno, esperar que, como te digo, me vaya bien. Y si es que me va bien, poder después a lo mejor tener la opción de poder seguir. También deja una reflexión, Meneses, sobre su comportamiento en el campeonato pasado, bajo la tutela de Rodrigo Astudillo. ¿Cuántos líos tuvo? Dos, ¿no? Dos llegadas tarde, que era apartado del plantel o de los trabajos del plantel. Siempre volvió a ingresar o ir al banco. Bueno, sobre sus comportamientos bajo la tutela de Astudillo también habló Meneses. Terminé bien el otro torneo, a lo mejor tuve una diferencia con el profe Astudillo, pero siempre se hablaron ahí, asumí los errores como tal y siempre quedó todo ahí. Pero terminé en el último partido acá con Calera, terminé bien y ahora que, como te digo, estaba en la incertidumbre si me iba o no, era válido de que estuviera aparte porque el profe Falcioni quería entrenar con los que iban a quedarse 100%. Entonces, como yo estaba en que me iba o no me iba, no estaba seguro que me quedaba. Así que eso fue lo que pasó nomás y, bueno, siempre yo estuve con contrato vigente, como te digo, y ahora me integro de lleno 100% al equipo. Así que esperar que, como te digo, si me toca, poder aportarme. Está de vuelta Meneses. En el dibujo de Falcioni, ¿podría entrar dónde? ¿Por quién? ¿Extremo derecho? A la derecha está jugando Cordero. ¿En el puesto de quién? Con su vida que enganche. Esa es la opción. Esa es la opción. Yo creo que va a terminar jugando Meneses. Ah, sí. Sí, se muestra bien ahora. Sí, se muestra bien ahora. Sí, se muestra bien, digamos, pero es una tras otra. Bueno, yo creo que en el último tiempo sus equivocaciones han girado en la toma de decisiones de querer cambiar de club, le han dicho, no, si te quedas libre, alguien se quería quedar con toda esa plata. Yo creo que ahí se equivocó Meneses. Si Meneses se hubiera quedado en la Católica y no se hubiera ido a Perú, seguramente él estaba por delante, fue en salida para ir al Mundial, no también estando ni en la lista de 30. Yo creo que ahí se fue su gran error. Y con más de 70 centros médicos a lo largo del país, Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, especialistas en protección y bienestar de los trabajadores de Chile, línea eléctrica Tigre, tubos y conexiones autoextinguibles, no conductores, herméticos y fáciles de instalar. Instale Tigre y quédese tranquilo. Hatchpuppies te invitan a andar feliz por la vida, apostar por vivir el presente, reírnos de nosotros mismos y compartir. Puede ser la fórmula perfecta de la felicidad. Hatchpuppies, walk happy. Gustavo Huerta. Ahora, ¿escuchamos lo que pasó en el puntero o en el cuarto de la tabla? El cuarto. El cuarto. Es Colo-Colo. El capitán Gonzalo Fierro dijo que la apertura, atención, no se va a definir tan fácil como el que ganaron ellos el semestre pasado, antes de tiempo incluso. El semestre anterior lo vimos de otra forma, a esta fecha ha llegado más puntos, estaba un puntero, tenemos tres lindos partidos aquí en Santiago que los queremos ganar, son nueve puntos. Esperar que el puntero caiga, esperar que los que vengan más abajo pierdan. Sé que va a ser difícil, sé que a lo mejor uno está diciendo cosas que a lo mejor no van a suceder ahora y pueden suceder más adelante, pero uno tiene que estar capacitado y tiene que estar consciente que puede pasar ahora como puede pasar en la última fecha. El campeonato no se va a decidir para mí este semestre como lo decidimos nosotros tres fechas ante el término, creo que hay muchos equipos que están postulando a muchas cosas y va a ser un campeonato difícil, un campeonato corto. Pasa el aviso Gonzalo Fierra que esto no se va a cerrar hasta las últimas jornadas, mano a mano, ¿será? La esperanza de remontar. Pero son cinco puntos y tampoco es que le sacaron diez. ¿Es harto para ti? Podría hacer la proyección. ¿En cuatro fechas que te saquen cinco puntos? En cuatro fechas. El 25% del campeonato casi. ¿25% del campeonato? Un alto porcentaje. Casi estando en la recta final. No, es una exageración. Pero tiene Colo-Colo como para poder invertir eso. Pero yo creo que Colo-Colo sí tiene varias debilidades. Se le desarmó el sector derecho que era el sector fuerte, poderoso, fuerte, que generaba mucha llegada y generaba gol. La salida fue en salida. No contrató a Orellana y se le fue en salida. No entiendo. ¿Y despotenciaste tu mejor lado? Sí, pero ahí no tenía nada que ver Colo-Colo. Al firmar una cláusula de recesión. Sí, si tú firmas la cláusula de recesión tienes que ver. Sí, pero también hay que ver los momentos que se firman. Ah, es que vamos a volver a lo mismo. O sea, si tú eres Colo-Colo y fuiste campeón y tienes la Copa Libertador y pagas buenos sueldos y te ofrezco otro contrato. Es que con cláusulas no. Entonces no me interesa, busco a otro. Te aseguro que te la firman. Pero cuando firmó fue en salida no estaba en el nivel que estaba ahora. O sea, por algo no se fue antes. Mira, las excusas para favorecer la salida de los jugadores como las excusas siempre para jugar a la contra. Siempre hay buenas excusas para jugar a la contra. Nunca hay buenas excusas para jugar a la contra. Pero no son excusas. Hay que excusarse para jugar a la contra. No son excusas, son realidades. Hay que excusarse para jugar a la contra. O sea, los que juegan a la contra están siempre excusándose. Porque es que no, las circunstancias, el plantel que tengo es justo para esto. Sí, que son parte de negociación que de un lado va a otro. ¿Y qué pasa si hubieran salido y dijo, no, no, si no es con esta cláusula, lo firmo. No renovo. ¿Tú crees que no renovan Colo-Colo? ¿El año pasado? No sé, por eso digo. A especular si le hubiesen dado esa situación. ¿Y tú qué haces? Pero lo que pasa es que si tú pones... Lo mismo estás comentando. ¿Un lado fuerte y ya listo? Yo creo. Acepto, lo firmo. A mí me parece que... ¿Cuántos contratos firmaste Toño en tu vida? Grandes... Espérate, yo creo que... No, no, pero respóndeme. Pero espérate, déjame terminar. ¿Cuántos vínculos firmó? ¿Cuántos vínculos firmaste? No sé. Que si vos le querés ofrecer ahora. Con salida o sin salida. Qué romántico. No, pero no, vayamos ahora a la cláusula. O sea, vos te estás metiendo en el bolsillo del otro y yo te estoy hablando. No, me estoy metiendo en el bolsillo. Sí, porque de alguna manera te estás metiendo. No, me estoy metiendo en el rendimiento deportivo de Colo-Colo. No, me estoy metiendo en el bolsillo de Fuenzalía. A mí no me interesa el bolsillo de Fuenzalía. Me interesa el rendimiento de Colo-Colo. Ya, cuando tengas que firmar el contrato, yo voy a ir con vos. A ver qué le decís vos a la gente de cooperativa. ¿Mi representante? No, no, no. Yo solamente voy a ir de observador y después vengo y cuento, sin hablar de plata. ¿Cuándo termina el contrato? Me quedo en la duda. El último, es que un burgueño lleva el tema para allá. El último vínculo que firmaste tú, ¿lo firmaste con cláusulas de salida? No, me ejecutaron la cláusula de salida. Ah, te ejecutaron. Sí, pero te vuelvo a decir, yo creo que... A mí me parece que Colo-Colo... Saludos a los que me ejecutaron la cláusula de salida. Está en una posición para no firmar contratos con cláusulas. ¿Por qué vas a firmar contratos con cláusulas? Y si hay un vino típico chileno, es el nuevo Carmener de Gato, porque su color es vivo. Como el típico amigo que aunque haya metido las patas, sale jugando con una talla que hace reír a todos. Gato, típico chileno. No me convenza, no me convenza. Olvídate de las malas promos. Aprovecha la megapromo de camiones Chevrolet. Por la compra de un camión Chevrolet participa del sorteo de un furgón N300 Max todos los meses. Y estar seguro no es lo mismo que estar protegido. Por eso, no te confíes y conoces los planes de protección familiar de chilena consolidada por amor a Chile. Una de la U. ¿Sí? No. De Ramón Fernández. Del equipo que va a puntero. Del puntero. Ramón Fernández que habla sobre la fecha que viene el fin de semana. Los escoltas de los Azules Wanders y la Unión Española enfrentan a la Ucella Colo-Colo. Mira. Lindos choques. Sí, vemos que es una fecha muy importante porque... Primero que creo que, quiera o no, es una ventaja jugar en Valparaíso y no viajar a Iquique. Después que hay rivales que se enfrentan entre sí. Pero no va a servir de nada si nosotros no salimos a buscar el partido y nos sumamos juntos como lo venimos haciendo. Nosotros pensamos en ganar y los otros que se arreglen entre ellos y que hagan lo que puedan. Nosotros queremos ganar. Ramón Fernández que volvió al equipo y que debiera ser titular el viernes feriado, ¿no? Ante Iquique. Transmite cooperativa. Yo siento que tiene deuda futbolística con la U. Creo que no ha terminado de mostrar... Lo dijo hoy día. Dijo, uno siempre está en deuda porque el fútbol es... Esa frase me gustó. Domingo. La anterior, no. La primera que dijo hoy día, no me gustó esa que... Oye, todos los periodistas dijeron que yo era violento. No, el partido que se salió de madre fue violento. Sí, lo he escuchado. Oí con atención las declaraciones de Fernández que leía y que decían que era violento y que casi que era un mal ejemplo. Un tipo conflictivo. Claro, yo nunca, la verdad, no sé dónde lo habré escuchado. Sí me gustó la otra cuando dijo que tiene mucho más por dar. Yo creo que ese es el lado de cualquier profesional. Bueno, siempre hay que dar mucho más y me parece que Raúl Fernández en la U no ha terminado de ejercer la importancia del juego que la tuvo en O'Higgins. Sí, exacto. Teniendo en cuenta en qué condiciones llegó. O sea, llegó como el mejor volante ofensivo al fútbol chileno del torneo. Como cuando Libby llegó a Colo-Colo, el mejor fútbol del torneo. No, pero eso lo eligió una revista o un diario. No fue la de la NFP. Fue una relación de la NFP. Coincidieron con los medios, que también varios medios votaban por el liga. Fue el torneo que ganó Católica y salió mejor técnico a la Bruna. Puede ser ese. Oye, ¿nos tenemos que ir? Sí. Votaron los mismos que pusieron a O'Higgins. A O'Higgins. A O'Higgins. Y seguramente alguno de ellos estará en los documentos robados, desechados por los delincuentes. A propósito de Ramón Fernández, ¿quién no tiene deuda? Hashtag pasión en cooperativa. Gracias a toda la gente que participó. Mañana. ¿Quién cinco minutos, no? No, 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 nos vamos. Mañana a las 14 y en la tarde, en Los Sospechosos de Siempre. Y ojo, en Señal 2, la final de la Copa Libertadores de América. ¿Qué le toca a Burgueño? ¿Sospechoso o Libertadores? Me toca el equipo de mi padre. San Lorenzo. ¿Qué te parece? San Lorenzo. Y con mi papá y de papá. Hoy día un hincha de San Lorenzo que tiene una entrada totalmente agotada ofreció, en día de un canal de televisión argentino, cambiar su entrada por un trabajo digno. Impresionante. Nos vamos. Gracias a Los Sospechosos de Siempre. En cooperativa. Uno que se iba a tatuar. En cooperativa fue otra imperdible jugada de Al Aire Libre, los sospechosos de siempre.